Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La cosecha es una de las mesas tripartitas de las cuales hemos dado inicio la semana pasada en distintas localidades de Río Negro. Nos situamos primero en todo lo que fue las localidades de Alto Valle, para después pasar también a Valle Medio. Puntualmente lo que nos interesa es, a través del encuentro de trabajadores nucleados por los gremios, sector empresario por las cámaras y el Estado, tanto a nivel provincial como municipal, poder establecer estas mesas tripartitas de trabajo que nos permitan llegar al punto máximo y alto de la temporada de la cosecha de la mejor forma. De ahí que estuvimos estableciendo los lineamientos generales en todo lo que hace a la normativa laboral, pero puntualmente en todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene del sector de gamelas o las viviendas donde vienen gran parte de los trabajadores golondrinas. Parte de esto también es el convenio que estamos próximos a firmar con la Secretaría de Trabajo de Tucumán, que nos va a permitir en este orden y con esta lógica de anticiparnos, poder tener un arribo de los trabajadores migrantes de una forma ordenada. Mañana vamos a estar en la localidad de Los Menucos, a partir de las 11 horas, nos vamos a reunir con distintos trabajadores de la esquila, con el sector también empresario, productor y contratista. Va a estar también la gente de ganadería ovina del Ministerio de Producción y nosotros como Estado, como cartera laboral, dando inicio a esta primer mesa de trabajo, establecer cuáles son los intereses en común de los actores, pero ante todas las cosas, cuáles son aquellas necesidades que tenemos que abordar, cubrir y establecer alguna estrategia de acción que sea beneficioso, no sólo para los trabajadores en cuanto a sus condiciones laborales, sino también para la propia producción. ¡Gracias! Gracias. Gracias.